Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un frac muy nuevo En verdad me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Mi gente mirándome extrañado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien, ahora Hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor 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 Te juré por mi amor